¿Qué es lo que más disfruto de la oncología? Por supuesto que los pacientes que se operan, que les va muy bien, Dios les dio la oportunidad de seguir vivos, pues es algo increíble y gratificante para todos. Sin embargo, mi misión empezó cuidando a mi abuela, que estaba en fase terminal de un cáncer de pulmón, y ayudar a la gente que está en esta etapa, el poder explicarles con calma qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, y ayudarlos a que tengan los menos síntomas posibles es para mí lo más gratificante. Sonaría raro, pero sí, esta parte difícil, esta parte que nadie quiere estar ahí, nadie quiere dar estas malas noticias, para mí son como una misión, y cuando un paciente me llega así, nunca le digo que no estoy para él, siempre es importante que una persona calificada acompañe a un paciente en la última fase de su vida, a sí mismo a la familia. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos. Gracias. 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 Gracias.